¿Qué has comido toda la vida? Nos he estado preparando esto y no hemos comido lo que es. A mí, a mí me apetece. A mí me gusta la leche. Y una hamburguesa. ¿Eh? ¿Qué has comido? Sí, un vaso de leche. Cuidado manchales. ¿Por qué? Cuidado manchales porque la leche puede tener algunas cosas que pueden dañarte la salud. ¿Cómo qué, corazón, eh? Es que, ¿qué has comido? Mucho pienso, muy rico. ¿Qué es el pienso de vuelta? Creo que era de maíz. De maíz. La de cosas que hay que hacer en el cultivo de maíz para que en la leche no lleguen toxinas, no lleguen microorganismos, no lleguen bacterias. Oigan, es que el tomate, cuando sale de la maíz y lo recoges, antes hay que hacer muchas cosas. Plantarlo, sembrarlo, productos, pitos sanitarios. Es que no debe llegar al tomate. Es decir, que hay muchas cosas que hacer hasta que llegan. Pero a mí me apetece una hamburguesa, machales. ¿Me ayudas a que esté sana? Bueno, bueno, si tomamos una hamburguesa tenemos que pensar en la transformación del alimento. Estamos pensando en tecnologías que aplicamos para cortar la carne, para marcarabarla, para tratarla, como con temperatura. ¿Temperatura de chas? ¿Por qué hay temperatura de chas? Pues cuidado, porque a veces con una temperatura... Bueno, yo puedo evitarlo. Yo sé cómo cultivar el maíz, que es fertilizante de chas, para que aunque le sometas a temperatura, no tengas por fin. ¡Ah, qué bien! ¡Ah! Además, con la temperatura podemos variar la microestructura del alimento. Esto es, la ordenación de las moléculas dentro del alimento. Tenemos que saber cómo se han ordenado. Porque si modificamos por temperatura o modificamos añadiendoles un ácido o las que modificamos por presión, podemos estar variando la textura, el sabor, la actividad de los nutrientes que nos tienen que alimentar y equilibrar nuestro metabolismo. Por lo tanto, tenemos que pensar en muchas colaboraciones de agua ya. Muchísimas gracias, Ignalia. Trabajamos en equipo, trabajamos para que todo esté controlado. Yo creo que podemos hacer la mejor hamburguesa del mundo. ¡Venga! Que podemos hacer el mundo trabajando en equipo. Yo creo que necesitamos tratar con ingenieros industriales. ¡Abrázamos! Con microbiólogos. Microbiólogos, biólogos, químicos. En fin, algunos que estoy viendo por aquí en la cantera, ¿eh? ¡Ahí hay inversiones de potencia! ¿Qué es lo que más? Sí, les ayudamos, ¿verdad? Cuando vengan a vernos, os enseñamos lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos. Y entre todos, pues con un buen equipo sacaremos adelante el reto. Bueno, hemos visto la nueva solución para crear nuevos productos acordados. Nuevos productos que sean seguros, que sean nutritivos y que además tienen que saber muy rico. Y es muy importante, ¿no? ¿Ricos, que tal el baile? Sí. Bueno, pero estaremos seguras de qué será esta vaquita la que nos da tu vaso de leche. ¿Vaquita, vaquita? ¿Dienes muchas amigas? Espera, tengo la solución, ¿eh? ¡Ah, la puta con mucha gente! Vamos a ponerle un chip y este chip espero que nos diga quién es el agricultor, qué productos le ha echado, cómo, qué ha comido, cómo ha sido transformado y cómo ha sido envasado. ¿De dónde viene? ¿Dónde ha pasado las vacaciones? Hasta que nos llegan juntos en casa. Un equipo, ¿vale? Vale. Muchas gracias.